Estamos de inmediato, por supuesto, no puede faltar nuestro tema del día y hoy es buena noticia, me encantan los temas del día. Hoy es como ese chau y lean back. Lean back, exacto, y por supuesto también vamos a tener a nuestra queridísima chauarma. ¿Cómo es que? Uno, dos, tres, lean back, lean back, lean back. Eso sí, hay buena noticia, señores, ¿por qué adivinen? Dos panameñas ganan en Participate Learning de Estados Unidos. Uy, un aplauso, un aplauso, por favor. Por supuesto, es la primera vez de hecho que docentes participan y prácticamente ganan en Estados Unidos. Y lo que me encanta de esto, ¿sabes qué? Es que aparte de ellos tener esta oportunidad, este privilegio, obviamente, de poder ser docente allá, es que adivinen, señores, van a llevar la cultura y tradición de nuestro país. O sea, aquí en Estados Unidos van a conocer mucho de Panamá, de su belleza y sus riquezas, que por supuesto no pueden faltar. Así que me encanta, de verdad, mucha felicidad. Y yo creo que tenemos de hecho hasta una imagen de las ganadoras, que se las vamos a mostrar porque producción nos va a ayudar por ahí. Importante mencionar también, pues, el nombre de ellas son Kaylin Rios y Stephanie Daly. Comenzaron una gran experiencia profesional y personal. Como lo hemos mencionado, fueron seleccionadas en el programa Participate Learning para trabajar dando clases en escuelas de Estados Unidos. ¡Así es! Kaylin Rios, pues, es de la provincia de Veraguas y ella dice que ella, voy a leer textualmente porque es una nota de la chica, y dice, decidí aplicar a este programa para incrementar mis conocimientos en el área de educación y aprender cosas nuevas para mis estudiantes en Panamá. Cuando esté de regreso, comparte Kaylin Rios, de la provincia de Veraguas, quien comenzó a dar clases en Carolina del Norte. ¿Cuál es la oportunidad que se le da? Estas jóvenes se convierten no solamente en educadoras en Estados Unidos, lo que, sí, no solamente en educadoras en Estados Unidos, lo que le da una oportunidad de pertenecer a un sistema educativo superior, sino que también, pues, van a poder ser embajadoras de nuestro país en Estados Unidos. Esto es muy importante. Algo que me gusta mucho es que en educación la metodología varía y que ellas puedan aprender nuevas metodologías. Y me gusta mucho que Kaylin menciona que ella tiene la intención de traer esto a su país. Otro aprende y se queda afuera. Ella tiene el deseo de apoyar a la educación panameña. Así que, a buena hora, chicas. Stephanie Daly también. Un abrazo para ti y felicidades. Ya lo saben, dos panameñas en Estados Unidos. Lo bonito es que vamos a ver más niños vestidos de pollera y de sombrero. Oye, qué bello en Estados Unidos. Me encanta, me encanta. Y, por supuesto, para aclarar un poquito, Participate Learning es un programa para educadores interesados en ser parte de un intercambio cultural y profesional que va de los 3 a los 5 años en Estados Unidos y que cuenta con la participación de docentes de toda América Latina y el mundo. Para que no quede la dudita de ello. Porque es intercambio cultural. O sea, no solo van a aprender o van a dictar clases, sino que van a conocer los niños de Estados Unidos otras culturas. Exacto. Como sus docentes, ¿no? E informarse más también. Claro. Y quien quita, tienen la oportunidad de venir a Panamá, pues ya conocen las riquezas de acá, las bellezas que tenemos. De verdad que qué honor, qué emoción, ¿no? Cuando yo estaba en la escuela secundaria, había un programa que no sé si todavía existe, en el que estudiantes se iban de intercambio. Y muchas de mis amigas tuvieron la oportunidad definitivamente de educarse en los Estados Unidos. Sí, ibas a Estados Unidos, apoyabas, o sea, te volvías adoptiva en una familia, apoyabas solamente tu trabajo afuera, apoyar con el cuidado de los pequeños, y tú estudiabas a la misma vez. Qué bueno que exista esta relación, pues, entre Panamá y Estados Unidos, y que no solamente estudiantes tengan la oportunidad de viajar al hermano país a estudiar, valga la redundancia, sino que también docentes tengan la oportunidad de adquirir habilidades superiores. Señores, esto también representa un avance para nuestro país. Eso es lo que queremos, más y más gente profesional que vaya afuera y traiga buenas cosas. Así es, y lleve lo mejor de nosotros, como decimos, de los panameños. Orgulloso, de verdad que estamos, muchas felicidades para ellos. No sé si producción nos ayuda con una fotito, que me parece que nos dijeron que tenían de una de las ganadoras. Vamos a ver, a ver, a ver. Vamos a colocarla, de hecho ya nos están informando que ya las tienen casi listas. Vamos a ver de quién se trata. Ok, qué bonita, y con la bandera de Panamá. Oye, mira, y me gusta, una docente bastante joven, ¿eh? Qué chévere. Con la bandera de Panamá, como dice Sarabello, representing. Sí, ahí ya está. Muy bien. Esta es Kaylin. Esta es Kaylin de Veragua. Kaylin Ríos. O sea, ellas van a estar allá cinco años dando el clase a niños de allá. Exacto, son cinco años, si no me equivoco, correcto. Tal cual mencionan. Y qué bonita es tener esta oportunidad, esta experiencia. A veces uno no se lo espera. Qué chévere. Que puedan vivirlo y de hecho que puedan llevar lo más bello de nosotros. De verdad que es un privilegio. No sé cómo será el concurso, pero bueno, ahora fueron dos. Esperamos que a futuro sean muchos más. 50 o más. Cuando eres joven, así que te atreves a tomar esas experiencias afuera. Esta chica tiene mucha fuerza. Claro, hay que aprovechar todas las oportunidades. Con el tema del día, Amae.